Música Esos diseños de papel son sencillos de hacer, ¿verdad? ¡Sí! Pues sepan que el estudio y la investigación de muchos hombres durante cientos de años están ahí, en esas formas de papel. Vuelan gracias a la aerodinámica. La aerodinámica es la ciencia que estudia la forma adecuada para disminuir la resistencia del aire. La tortuga es un animal de formas aerodinámicas, pero como no tiene nada que ver con esta película, la dejamos atrás. Los primeros instrumentos aerodinámicos que el hombre creó fueron el bumerán, un arma que regresa fielmente al propietario. Y la flecha. Las plumas de la flecha le daban a esta una mayor estabilidad en el aire y le impedían desviarse de su trayectoria. A través de los siglos, hubo hombres que quisieron volar. Y otros, que volaron por accidente. ¡Ey! Pero en todas las épocas, talentos incansables se empeñaron en conquistar el espacio. Un pato, un cordero y un gallo fueron los primeros aeronautas al subir en 1783, tripulando un globo de los hermanos Mongolfier, franceses. Los globos aparecieron en todo el mundo, pasando a la historia gloriosamente, o envueltos en el misterio, como el del habanero Matías Pérez, en 1856. ¡Socorro! El primer vuelo dirigido a voluntad ocurrió en 1852, utilizando el planeador del inglés Kayleigh. Los hombres se dedicaron a estudiar a las aves y descubrieron que hay alas largas y anchas para planear. Puntiagudas y largas, muy afiladas, para lograr alta velocidad. Cortas y romas, para vuelos súbitos y de aceleración. De todas estas experiencias, se nutrieron máquinas como el Eolo, del francés Ader, movidas a vapor. El Eolo se levantó a la intrépida altura de 60 centímetros del suelo y voló 50 metros. Aunque fue un éxito, el Eolo no podía ser controlado durante el vuelo. Los aves regresaron al globo y aparecieron los dirigibles cargados de gas helio. Para subir, el dirigible suelta el lastre de agua que lleva adentro o despide el gas si quiere bajar. Raros y complicados modelos aparecieron en Rusia, Francia, España, Inglaterra y otros países. No todos volaron. En 1893, el inglés Horacio Phillips descubrió que un ala gruesa y curvada en la superficie de arriba era capaz de producir una fuerza de succión por arriba y otra de sustentación por debajo, debidas a la presión del aire. En 1905, apareció en los Estados Unidos el primer aeroplano gobernable. Los hermanos Wright utilizaron un sistema de tirantes para mover las alas, basados en las aves de presa. Con los años, los aparatos fueron adaptándose a la forma adecuada de ofrecer menor resistencia al aire y lograr mayor velocidad. Los aviones tienen el timón de dirección en la cola y el timón de profundidad en las alas y en la cola. Al colocarlos en distintas posiciones, los pilotos pueden bajar o subir a hacer giros. Un salto radical en el desarrollo de la aerodinámica lo produjo la Unión Soviética con el primer Sputnik, el primer cosmonauta de la Tierra, abriendo el camino hacia las estrellas. Un salto radical en el olhos. Gracias por ver el video.